FM 89.1 Radio Universidad Los tenemos a Sebastián Scheinberg en línea para hablar de economía. Seba, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están, muchachos? Bien, acá en la FED educativa, mirando a los chicos que vienen con tanta alegría, con tanta ilusión. La verdad que te rejuvenece ver todo esto acá, jugando un poco con una cámara, con un micrófono, yendo a cada uno de los stands a preguntar, a conseguir información. La verdad que es muy satisfactorio, así que recomendable, recomendable. Sí, los estaba escuchando, me parece una iniciativa muy piola, la verdad. Genial. Perfecto. Bueno, ojalá que estos que están por acá, todos estos muchachitos y muchachitas que están dando vuelta, el día de mañana tengan un país un poco más tranquilo en lo económico, al menos, ¿no? Que venimos medio baqueteados en estas horas. Y bueno, es muy importante que se capaciten y que se formen, porque así es lo que necesitamos. Este, mano de obra y personas capacitadas para tener oportunidad de competir globalmente, ¿no? Que es lo que Argentina necesita. Yo siempre, perdón que me meto ahí con la capacitación y con las ventajas competitivas, pero es el tema, ¿no? Es lo que nos falta. Sí, y vos sabés que uno empieza a ver como que el mundo está muy loco. El mundo empieza a tener problemas que para nosotros son endémicos, pero el mundo empieza a tener los mismos problemas, inflación, suba de precios, alimentos más caros, ¿no? Y nosotros deberíamos tener un plus en ese sentido porque ya estamos acostumbrados a poder surfear esas situaciones. Y vos ponés un argentino en un país normal y tiene una creatividad y una capacidad para lidiar con los problemas que rápidamente asciende y le va bien. El único lugar donde no puede desarrollar es en la Argentina, porque compite con 40 millones de tipos que quieren sacar ventaja. Que están igual. Claro. Y escuchemos una cosa, ¿cuánto...? Hoy escuchaba también, bueno, que van a subir las tasas en todos los países del mundo y demás, pero también el precio de los commodities, ¿no? ¿Nos puede afectar esto de la suba del trigo? Porque India creo que es uno de los grandes productores. Había escuchado algún otro país por ahí también que no va a exportar y eso hace que de acá se exporte más, pero si exportamos más, aumenta los precios internos también. ¿Cómo se resuelve toda esa historia? Es complejo porque es cierto lo que vos decís, Argentina tiene la particularidad que exporta lo que consume. Entonces, ahí la única forma de separar el precio local del internacional es utilizando algún tipo de instrumento que a veces no está demasiado... O sea, que sensibiliza a los productores cuando vos hablás de aumentar las retenciones o poner algún tipo de traba. Pero Argentina realmente lo que necesita es generar divisas. O sea, que aparece como una oportunidad. Salvo el precio de la soja, ¿no? Porque no vi manifestaciones de gente en la calle acá diciendo ¡Ay, qué cara que está la soja! Porque no la consumimos. Tal cual, tal cual. Esa es una ventaja. Es así, efectivamente. Pero bueno, yo creo que habría, digamos, las canastas de consumo obviamente no se pueden modificar en el cortísimo plazo y la gente puede llegar a ver impactado su canasta de alimentos por la suba de los precios. Pero también es cierto que en la medida que vos tengas mayores saldos exportables también vas a tener acceso a la divisa para movilizar todo el aparato industrial. Y entonces es cierto que muchas veces la restricción de producción viene por el lado de la falta de divisas. Entonces, fíjate que la economía circular, lo que vos puedas generar por el lado del sector agropecuario te tiene que permitir tener insumos para no tener restricciones en la parte productiva de la industria. Sí. Sí, sí. Escuchaba, no sé si lo charlamos ya, pero lo escuchaba la semana pasada, creo que fue Aníbal Fernández, diciendo ¿estamos creciendo? ¿Sí se puede crecer más? Sí. ¿Podemos crecer más? No, porque no tenemos la plata, los dólares de cero para poder importar insumos o maquinaria que nos permita crecer más. ¿Es así? Claro. Sí, es así. Por eso tenés la oportunidad de generar más divisas a partir de la exportación del sector agropecuario. Si vos tenés una actitud, digamos, entre comillas, hostil hacia el sector o interpretada como hostil, vos pones también en riesgo esa posibilidad de generar mayores saldos exportables. porque es cierto que, bueno, uno a veces piensa en el instrumento de la retención, pero también es cierto que el productor agropecuario a veces está expuesto a riesgos intrínsecos del sector y cuando le va mal, cuando hay una, no sé, una helada, un granizo o algún evento desfavorable, lo tiene que bancar con la época de vacas gordas, digamos, ¿no? La época de vacas gordas generan recursos también para épocas de vacas flacas. Entonces, bueno, hay una sensibilidad cuando vos hablás de aumentar las retenciones que interpretada en el contexto de la Argentina tiene cierta lógica, ¿no? Porque uno ve que a veces se casa en el zoológico, como dicen. Pero, bueno, hay que tener cierto grado de flexibilidad para tampoco afectar extremadamente, digamos, lo que es la mesa de consumo, ¿no? De la gente. Te consulto por el tema de las últimas horas que tiene que ver con el censo, ¿no? Con mucha gente que te dice, no, no sirve para nada, no, quieren averiguar mi vida privada. Está claro que el censo sirve para cosas bastante más importantes, ¿no? Para ver una foto del país que tenemos. Y más allá de algunas quejas porque a tal no lo censaron, porque faltó, creo que puede ser también en lo económico algo importante o no. Sí, mirá, yo realmente creo que, digamos, la tecnología tiene que estar al servicio de la gente y de la economía. Entonces, fíjate que es curioso porque vos tenés una prueba contrafáctica. O sea, la gente que no la censaron se va a terminar censando por vía electrónica. Entonces, digamos, pienso que se podía haber hecho algún tipo de segmentación, ahora que se usa tanto la palabra segmentación, donde vos podías saltear a un universo muy grande que ya estaba contemplado, ya había hecho su censo. Porque por mi casa pasaron y yo entregué un número y me preguntaron cuánta gente había viviendo en mi casa. O sea, algo que se estaba contestado en el censo. Y me parece que, digamos, podías haber pensado alguna estrategia donde no cerrabas todos los comercios un día o no cerrabas toda la actividad porque vos ya podías haber hecho un mix de este tipo. Y en la Argentina la verdad que no nos sobran recursos para tener un día feriado más. Yo lo veo con, digamos, con una doble visión. Bueno, la utilidad que tiene es indiscutida, pero dada esa utilidad se podían haber hecho preguntas un poco más interesantes. No solamente la cuestión del género, para que el presidente salga a decir, hablen en ese lenguaje neutral que no se termina de entender. Sino que, bueno, para ver un poco cómo eran las condiciones de consumo energético, por ahí, por decir algo, ¿no? O más vinculado al mercado laboral. O sea, me parece que se le podía haber sacado más jugo, pero obviamente el censo es súper útil. Y creo que tendría que tener una mayor frecuencia aprovechando los medios tecnológicos. Claro, claro, claro. O sea, ir a visitar solamente aquel que no puede hacerlo vía tecnológica, por ahí, ahí te ahorrás recursos, tiempo. No hacerlo todo el mismo día, por ahí, ir haciéndolo por zonas, ¿no? Y no tenés que hacer semejante despliegue, tal vez sea esa la solución para la próxima, ¿no? Claro, hacerlo dentro de cinco años con una plataforma tecnológica únicamente. Fíjate que estamos discutiendo ahora si, digamos, si modificamos el sistema de votación, que es, digamos, precario y es arcaico en algún punto, porque tenés que hacer boletas y boletas donde los recursos que gastás son bastante importantes y ahora estás hablando de pasar un sistema de boleta-papel única, ¿no? Me parece que uno tiene que pensar que las cosas pueden evolucionar en el sentido positivo y entonces un cambio, proponer cambios, no está mal. Sí, yo, a ver, hay cuestiones que, digamos, uno está hablando desde el lugar que le toca a uno, ¿no? Pero también sé que, por ejemplo, ayer no llegaron a un montón de lugares porque era difícil de acceso, la tecnología es difícil en algunos lugares también, entonces no podés dejar afuera a esa gente. Pero lo que sí coincido con vos es que tenés que redistribuir para que esa gente sea la única visitada, porque el resto lo puede hacer de otra manera. Y en el tema de elecciones me parece lo mismo. O sea, rediseñar para hacer otra vez papel, qué sé yo, no sé, yo le permitiría a la gente poder votar de una manera diferente, así que como vos no podés entrar a mi cuenta de la AFIP y yo no puedo entrar a la tuya, la votación también podría ser así de esa manera y después sí ir a aquellos que no tienen de otra forma, ¿no? Sí, es cierto que, es cierto, no sé si el voto electrónico funcionó tan bien, pero la boleta papel única te reduce significativamente la impresión de papel, ¿no? Eso no cabe duda, porque, digamos, fíjate que por cada boleta única vos tenés que tener actualmente N boletas que representan a la cantidad de partidos que se presentan, entonces hay un ahorro importante. Ahí también yo creo que tenemos que empezar a pensar en el ahorro de recursos en cada acto, en cada gestión que hacemos, ¿no? Reciente estaba escuchando el tema de la matanza como centro para ferias agropecuarias, etc. Y me parece que también hay que poner la cabeza, las neuronas al servicio de generar movidas y recursos y ahorros y poder visibilizar tus potencialidades en todos los ámbitos de la actividad, ¿no? Sebastián, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Dale, un abrazo grande, José. Un abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca.